Yo vivía, yo vivía solo en un ranchito, solo sin más compañía, y un cachorro que tenía, que lo había criado de chiquito, cabezón y peticito, el chorizo se llamaba, para cualquier lado que rumbeaba, ya con él salía prendido, a la vista o escondido, a mi chorizo llevaba, mucho trabajo me daba para educarlo como es, y eso quedó por tres, les pegaba una cogoteada, pero no se encarrilaba, era curioso y maniero, espiando en cualquier agujero, se zampaba sin pereza, que aun de embutea la cabeza, después pasaba ligero, el tanto se iba a la esquina, como a la casa de al lado, a pisotearle el sembrado o a correrle la gallina, hasta, hasta que un día una vecina, darmele una salsa quiso, no sé que macana, liso y juriosa se venía, y a toda fuerza quería cogoteármelo el chorizo, después de, después de novio me armé, y tuve que andar rotando, pues mientras anduve noviando yo nunca se lo mostré, siempre afuera lo dejé, al chorizo bien atado, y cuando anduve regresado a la casa de seguro, ya lo encontraba re duro del frío que había pasado, el día, el día que me casaba, ya más no pude aguantar, y lo tuve que soltar así mejor petejaba, si viera como se alzaba, y corcoviaba el desgraciado, al otro día cansado, ya andaba más en silencio, es que yo hace mucho tiempo que lo tenía aprisionado, después, después ya amistad le hizo con mi señora también, y se llevaba muy bien, aunque le ensuciaba el piso, pero ella con mi chorizo por nada miedo sentía, y de noche me pedía, por la lluvia, por el viento, que le entrara el chorizo adentro, así tranquila, dormía, hoy ya se ha regenerado, es un chorizo mimoso, ya no es el mismo curioso que le entraba a cualquier lado, sobre unas bolsas echado, viva las mil maravillas, como con frío se humilla, y a mi conciencia refleja, esperando que anochesca, pasan parte a la casilla.